Se les cayó la mentira, no tienen ninguna autoridad moral para venir aquí a esta tribuna a hablar del respeto al Estado de Derecho. Así como hoy exigimos que se incorporen estos términos, así también debemos decir que no nos vamos a quedar callados, exigimos justicia para los niños, los familiares del ABC. Podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo, era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fuese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción por no dañar a la Corte. Esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Cómo en un órgano colegiado se puede empezar desde la minoría de uno para ir generando una cultura distinta. A los que les gusta callar como momias, momias de Guanajuato, de Jalisco y no sé de dónde más, pretenden que aquí no toquemos. Porque se les cayó la mentira. No tienen ninguna autoridad moral para venir aquí a esta tribuna a hablar del respeto al Estado de Derecho. Así como hoy exigimos que se incorporen estos términos, así también debemos decir que no nos vamos a quedar callados. Exigimos justicia para los niños, los familiares del ABC. Ya está señalado. Hubo una operación de Estado y esa es una sinvergüenzada. Ya no tienen autoridad moral para venir a decir nada. Señoras y señores diputados de Acción Nacional, les cayó el chagüistle. Ahora sí están pintados en todo color como lo que han sido siempre hipócritas. Ya se sabe que Calderón con todo el peso del poder trató de acallar a un ministro de la Corte y lo peor, lo peor, se impidió que se atendiera a los niños cuando ya estaba todo preparado, como se ha dicho. De eso deberíamos venir a hablar siempre y no hay pretexto alguno y sé que les duele porque se les están cayendo sus mentiras. Siempre lo hemos dicho que no tienen autoridad moral para hablar de estos temas. Y ahora, a partir de ahora, cada vez que alguien quiera subir, se los vamos a recordar. El ministro López Obrador, el ministro López Obrador, es que... Miren, a mí siempre me genera suspicacia por qué los funcionarios, políticos, actores declaran después de muchos años. ¿Por qué no hacerlo en el momento? ¿Por qué no tener la decisión y firmeza de declararlo cuando están sufriendo esas presiones? Ya a destiempo, de eso hace ya 10 años o 13 años. Sí, pero ¿sabes, si hubiera podido enfrentar a un presidente tan represivo como Calderón, cuando apenas empezaban? Pues, pues yo creo que sí, porque yo me he enfrentado a regímenes represivos y aquí estoy. En su momento fui acusado hasta de delitos ominosos. No lo sé, tengo respeto, mucho respeto por Saldívar, creo que es un hombre inteligente. Además, creo que es un hombre cuánime, prudente. No sé por qué emitió esta declaración y levantó de nuevo una discusión pública que no va a terminar. O hacia dónde va. No le resto valor a su dicho, no le resto credibilidad a su expresión. Lo que a mí me parece que el destiempo sí te genera un proceso de, al menos, de duda. ¿Por qué no se hizo en aquel momento? Esa es mi pregunta. Y yo espero que esto que afirmó él, pues tenga las pruebas y la aclaración pertinente. Creo que ahora le van a exigir a él que pueda, sí, tiene repercusiones jurídicas. Porque no lo dice un ciudadano, lo dice el presidente de la corte. Y obviamente no... Creo que Serenen, se tomen su un tecito de fila, les vendría bien. Pero creo que no habrá antes lo que les alcance a ustedes para que su conciencia esté limpia. Su conciencia no les permite ver lo que acaba de pasar. Por lo que acaba de declarar... Pido respeto a la hora. Acaba de declarar el presidente de la corte, el titular de la corte es gravísimo. Y por eso creo, compañeras y compañeros de pleno, que estamos obligados a que se abra una comisión de investigación. La señora Zavala tiene que darle cuentas a esta nación. Los niños que fueron quemados por la guardería ABC, ellos deben responderle a la nación. Tienen que responderle a la nación porque ese sí es tema. Es tema el que vino a plantear mi compañero diputado. Y sí, el tema de la cultura, el tema de la libertad de expresión, tiene contenido en este dictamen. El avance de este dictamen va a dar paso a que los pueblos tengan por fin derecho a una cultura plena y a un reconocimiento de su pueblo. Le creo, porque él es un agente recta, lo considero un agente íntegra. Y a los que están más preocupados por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo, porque ahora es eso lo que le cuestionan, que por qué guardó silencio 13 años, en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables, porque independientemente del tiempo, esto no prescribe, pero también les digo, yo ya conocía esta versión, está en el expediente sobre el caso y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del carpetazo. que existen pruebas y está lo que rechazaron, que fue lo que propuso el ministro Saldívar. Ahora que nosotros retomamos el asunto, estamos apoyándonos en ese testimonio. es lo que se le presentó a la fiscalía.